No he podido comenzar otra historia Pues en mi cabeza estás a todas horas Quisiera abrazarte, volver a pedirte Que me des un beso antes de dormirte Si nos desvelamos y también armamos Estos corazones que están en pedazos Que esto solo sea parte de nuestra historia Y no el final, vamos, solo haz memoria En todas las noches, todos los momentos Que guardamos juntos, todos los secretos A las comedores y en habitaciones Han sido testigos de nuestras reuniones Si nos despedimos y ya no te tengo No quiero mi vida, prefiero estar muerto Si existiera un genio que me dé un deseo Es que en esta vida seas mi amor eterno Si es posible amor, confésame Que tu amor por mí sigue grande Yo sé bien que no he sido un ángel Pero este hombre por ti se deshace Cuando sueño contigo a mi lado En ese momento me hago millonario Vamos a borrar ese momento triste Y volver a ser los dos juntos felices Si de tus amigas pide sus consejos Ellas no comprenden que esto solo es nuestro Solo tú y yo sabemos lo que sentimos Tú sabes mi amor, que sobran los motivos Para seguir juntos hasta el fin del mundo Y si hay otra vida, continuarla juntos No somos perfectos y nuestros defectos Hacen que este amor aún siga con su efecto Para ser honesto Para ser honesto, digo lo que pienso Y mi corazón contigo sigue preso No sabes el beso, le dan de emociones Que me causas solo con decir tu nombre Si es posible amor, confésame Que tu amor por mí sigue grande Yo sé bien que no he sido un ángel Pero este hombre por ti se deshace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!